Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Remosage Amigos, han hecho un bufeo a ciertos cañones de las armas Como por ejemplo, al freno de boca y al compensador Esto me parece muy interesante, el freno de boca es el cambio más meh, la verdad, un poquito igual Pero el compensador sí que es notorio o al menos vamos a verlo por aquí, ¿vale? Han hecho que el freno de boca de tener un 45% de reducción de retroceso Tenga un 50%, es decir, le han subido un 5% el que reduzca en este caso el retroceso Con las armas en las que le ponga el freno de boca, ¿vale? Y con el compensador, este sí que es más grande el cambio, dice Del 15% se pasa al 35% de reducción de retroceso Vamos a ver en este caso, como estáis viendo, este es el juego que tenemos actualmente ¿Vale? Tenemos una en la equipada con justamente un compensador y una mira, perdón, una empuñadura vertical Vamos a controlar el retroceso y luego iremos al TS donde vamos a probar el cambio que han hecho ¿Vale? Vamos a probar por aquí Bueno, he intentado más o menos a ver, controlar entre muchas comillas, diría que no Vamos a disparar resto, vamos a disparar desde aquí a ver que ocurre Vale, como veis, más o menos aquí Vamos a reiniciar Vamos a intentar controlar, aunque esto se va a pagar, es bastante complicado He intentado controlar todo más o menos en el medio Voy a disparar un par de balas más y vamos directamente a probar el cambio en el TS, ¿vale? Vale, lo tenemos, ahora sí que sí, vamos a probar el cambio de pasar de un 15% a un 35% la reducción Como estáis viendo, estamos ya en el TS, ¿vale? Estábamos aquí ya en el servidor de pruebas Vamos a darle con el mismo arma, el mismo equipamiento y mismo de todo, ¿vale? A ver si hay diferencia entre un 15% y un 35% a nivel estadística, a nivel números, debería haberlos ¿Vale? Tenemos Scorpion Evo, ponemos compensador y ponemos en punción vertical Vale, le damos aquí Y a ver amigos, vamos con la vaina Lo dicho, debería haber un cambio bastante grande El freno de boca ni lo voy a hacer porque un 5% en armas semiautomáticas No le veo yo mucho el sentido, la verdad, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer primero de abajo a arriba Vale, así de primeras, creo que las balas van mucho más en vertical Es decir, van mucho más juntas y hacia arriba Antes iban como más, igual más hacia un lado, no recuerdo, pero igual iba un poco más así hacia un lateral Pero bueno, vamos a hacerlo así Vale, vamos a intentar controlar al medio Joder, que sí se nota tú Gente, os prometo, o sea, es... me acabo de levantar como tal El retroceso de antes es yo intentando controlar, ahora ha sido así O sea, es lo que he hecho antes, ha sido exactamente la hora Se nota bastante, ¿no? Vale, se nota bastante el cambio, la verdad, en este sí que se nota bastante El que puedas pegar 40 balas prácticamente a esta, digamos, a esta distancia, unos 10 metros Todas en ese punto, se nota bastante Distancia de 20 metros, gracias Vale, recargamos Aquí obviamente no va a ser tanto la que hay mitad de en medio Mamma mía, espérate, a ver si soy capaz Madre señor, tú Iniciamos Vale, ahora me están haciendo unos 20 metros También digo, 20 metros, pues suerte, crack Pero sí que se nota bastante diferencia, amigos O sea, sí que se nota bastante diferencia entre justamente tener un 15% de reducción del proceso Y tener un 35, hostias, es que es más del doble, ¿vale? La reducción que le han hecho Así que se nota bastante Esto obviamente lo han hecho para que gente que no... ¿Y ahora por qué hacen esto? Esto lo han hecho obviamente para que se deje utilizar el meta de literalmente utilizar Silenciadores o cañones ampliados Porque literalmente en cuanto al silenciador le quitaron ese nerfeo que tenía Todo el mundo con silenciador En cuanto al cañón le hicieron un poco más útil Todo el mundo con el cañón ampliado ¿Por qué? Porque el cañón te daba un 15% extra de daño Ahora esto lo meten del 15 al 35 Podríamos probar gente, si queréis Eh... Yo que sé A ver, podría probar otro arma y tal Pero yo creo que Ela es de los armas que más retroceso lateral tiene ¿Vale? Entonces pues, bueno, da un poquito igual Vamos a ir ahora con armas que sean semiautomáticas Justamente tenemos este aquí ¿Vale? Vamos a meterle con el freno de boca ¿Sabéis lo malo gente? Que como no estoy acostumbrado a utilizar semiautomáticos Como el de este caso No tengo ni idea del retroceso que tiene No sé qué retroceso tiene de normal La verdad Porque lo he dicho No estoy acostumbrado No voy a salirme otra vez del juego No engañamos Podría hacerlo Pero digo ¿Para qué? Igualmente no tiene nada de retroceso esta vaina ahora A ver Y si le cojo por ejemplo El arma de Dokaevi Vamos a poner el arma de Dokaevi Que justamente está de aquí Con freno de dos boca Le ponemos un puñadura vertical Aunque Bueno, vamos a poner eso mientras Para ver todo perfectamente A ver Pues no tiene nada de retroceso A ver Obviamente no debería tener nada de retroceso Así que es cierto que igual Se debería ir de aquí Un poco más arriba y tal Pero si te doy cuenta No tiene No tiene más Todo prácticamente ahí O sea No movieron el ratón siquiera O sea No he hecho nada Vamos a ponerlo a una distancia De unos 30 metros Me gusta gente Me gusta Amigos Estos han sido Van a ser los cambios que vendrán en la temporada Creo que estos sí que venían al principio No estoy del todo seguro Porque ahora mismo no recuerdo Pero diría que sí Vale que esto va a venir Nada más empezar la temporada De Commanding Force De Rainbow Siege La primera temporada del año 8 Mua mía Tú y junto a este cinemático Que creímos De pobre Harry Six Y con ese nuevo enemigo Llamado Deimos Espero que sea un gran año Amigos Sin más Vídeos como estáis viendo Bastante cortitos en el canal Pero prefiero que sean así Para que todo el mundo Se pueda enterar de todo Aunque haré un vídeo Resumiendo absolutamente todo ¿Vale? Nuevamente Mi gente Un placer Un buen agradecer Y por supuesto No se olviden de visitar Todos los anteriores vídeos O los siguientes vídeos Que vendrán en el día de hoy Porque serán bastantes Aunque las fechas de publicación Han sido un poquito más Un poquito más tarde De lo habitual La verdad Unas 4 o 5 horas más tarde De lo habitual Pero no queda otra Porque así es cuando Nos han dejado publicar Todos estos vídeos Amigos Sin más Un placer En el siguiente vídeo Que más se mejora Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo